Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Hay un fuego divino, es el fuego celestial Va quemando y purifica todo mi interior Hay un fuego divino, es el fuego celestial Va quemando y purifica todo mi interior Siento que me gozo, siento que me quema Con tu fuego abrazador Fuego que me quema, que me purifica Es el fuego del Señor Siento que me gozo, siento que me quema Con tu fuego abrazador Fuego que me quema, que me purifica Es el fuego del Señor Espíritu divino, fuego celestial Espíritu santo, te venimos a adorar Espíritu divino, fuego celestial Espíritu santo, te venimos a adorar Oye amigo, hoy te invito Oye hermano, no desmayes Sigue y sigue, está la meta O Jesucristo en Salvador Oye amigo, hoy te invito Oye hermano, no desmayes Sigue y sigue, sigue y sigue Sigue y sigue, está la meta O Jesucristo en Salvador Siento que me gozo, siento que me quema Con tu fuego abrazador Fuego que me quema, que me purifica Es el fuego del Señor Es el fuego del Señor Siento que me gozo, siento que me quema Con tu fuego abrazador Fuego que me quema, que me purifica Es el fuego del Señor Espíritu divino, fuego celestial Espíritu santo, te venimos a adorar Espíritu divino, fuego celestial Espíritu santo, te venimos a adorar Espíritu divino, fuego celestial Espíritu divino, fuego celestial Espíritu divino, fuego administrators